Cambiamos de tema, falleció el ministro de defensa, el ministro Huerta. Aprovechamos para enviarle las condonesas a sus familiares. Ha fallecido un paro cardíaco y un paro cardíaco es la pérdida inesperada y repentina de la función cardíaca, la respiración y el conocimiento. ¿Usted sabe realmente cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué hacer frente a una situación similar? Presta atención a la siguiente nota porque le podría salvar la vida a usted o a alguien que usted quiera. La nota es de Manuela Camacho, adelante. Esta semana empezó con la lamentable noticia del fallecimiento del ministro de defensa, José Huerta, producto de un ataque cardíaco. Las muertes súbitas son aquellas que ocurren todo el evento dentro de una hora y terminan en el cese del funcionamiento de todo el corazón. Según la opinión de los expertos, el ministro reunía más de una característica, considerada factor de riesgo. Primero, la edad. Es muy importante la edad. 71 años. Sí nos tiene que decir que de todas maneras esas arterias coronarias tienen que haber tenido ya algún nivel de obstrucción por depósito de colesterol en sus paredes. Lo segundo es la condición de varón. Los hombres tienen más predisposición que las mujeres para hacer infartos cardíacos. Lo tercero es el sobrepeso, que es evidente. Y lo cuarto, el cuarto que es muy importante en él, es el estrés. Él tiene un cargo público y por tanto está sometido a un estrés permanente. Preste atención, pues sin saberlo, usted también podría cumplir con una o más de las condiciones que pueden llevarlo a sufrir un mal cardíaco. El más común en el Perú es la hipertensión arterial. El 30% de las personas adultas en el Perú tienen hipertensión arterial. Entonces este es un factor muy importante. La diabetes. Otro factor de riesgo, el ser fumador. Las cifras al respecto, relacionadas con problemas del corazón, son particularmente alarmantes. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud, de cada cuatro adultos, tres tienen sobrepeso o obesidad. Hay que agarrar una cinta métrica en la casa y pasar la cinta métrica por el abdomen, exactamente por el ombligo. Y la mujer no debe de tener más de 88 centímetros de perímetro abdominal. Y el varón no debe tener más de 102 centímetros de perímetro abdominal. La nutrición es uno de los puntos en los que más flaquea gran parte de la población peruana y un aspecto esencial para el cuidado del corazón. Únicamente hablamos de grasa saturada y de grasa trans. Estos dos tipos de grasa son completamente letales para nuestra salud porque al aglomerarse de poquito a poquito es como si, digamos, va dejando un pequeño cemento o desmonte en alguna zona del cuerpo hasta que llega un momento que es tanto que la sangre no puede pasar. Estos son algunos de los alimentos que usted debería incluir en su dieta diaria. Incluir esos alimentos ricos en omega 3. ¿Cuáles son? El pescado. Hablamos también de los alimentos de origen vegetal, las semillas, la semilla de girasol, la semilla de ajonjolí, del sachainchi. Los frutos secos, exacto, también son fuente de omega 3 y omega 6, también de omega 9. Las frutas y las verduras son vitales. La idea es que nos acostumbremos a comer las verduras crudas, bien lavadas, pero crudas, porque de esta manera vamos a preservar las vitaminas y los minerales. Y estos los que definitivamente debería alejar. Evitar por completo aquellos que tengan grasa trans. ¿Cuáles son esos alimentos? Los que son para congelar. Y toda la que conocemos como comida chatarra o fast food, comida rápida. Cada vez disminuye el rango de edad de personas propensas a tener un ataque cardíaco. Entonces el estrés es un factor de riesgo que ha hecho que se incrementen la presentación de los infartos cardíacos incluso en jóvenes. Antes era raro encontrar un infarto cardíaco en un joven de 30 años. Hoy no lo es, lo encontramos en las emergencias. Hace 8 años que el reconocido actor Carlos Thornton sobrevivió a un infarto cuando gozaba de aparente buena salud. Cuando tenía 40, en enero del 2011 a mí me declararon hipertenso. Ese mismo año, en diciembre, es que me da el infarto. Me ha medicado y todo, ¿va? O sea, no es una cuestión de que, ah, ya te medicas, sino igualito, carga genética, ritmo de vida y las cosas que hiciste en el pasado te pasan factura. Los síntomas previos suelen ser los mismos. La presión en el pecho, la falta de aire, ese escalofrío que tienes dentro sin necesidad de tener frío, ese dolorcito de cabeza, esa tensión, esa angustia, ese malestar. Comenzó a adormecerse. Se me ve un brazo, se me adormece el otro y ahí es cuando me da el infarto, ¿no? Así que, amigos, cuídense. No les cuesta nada. No les cuesta nada. Una buena alimentación, ejercicio físico y manejo del estrés son importantes, además de los controles periódicos. Tome en cuenta los consejos de los expertos y recuerde que la adecuada prevención y la inmediata acción pueden salvar su vida. Bueno, ya lo saben, ¿no? Importante, ¿ah? Hay situaciones que si uno maneja, se puede ir a tener un amigo que sentía como si tuviera gases. Ah. Se sentía un poco mal y decía, tengo gases y decidió ir al médico. Y fue al médico y el médico le dijo, estás teniendo un infarto. Guau. Que si no iba el médico en ese momento, no decidía, se moría. O esos dolores de pecho, ¿no? Esos dolores de pecho. Brazo izquierdo. Es que el que señalas tú es el más peligroso porque el paciente confunde. Como una acidez. Confunde con molestias estomacales y te está terminando con un mal cardíaco severo. Y la alimentación es súper importante. Te dicen que se les adormece el brazo y, ¡ay, me va a pasar! Y se comienzan a estirar, nada más. Yo creo que en caso de duda es mejor ir al doctor, ¿no? Y prevenir. Exactamente. Claro. Correcto. A ver si, bueno, se cumplen 10 años de la muerte de la princesa del folclor, Alicia Delgado.